Bien, muchas gracias, licenciaría la auditoría de Aguas. En respecto a como usted lo funciona, un incendio que se ha presentado en este sector del occidente del país, en el municipio de San Marcos, Ocotepeque, la colonia, en la colonia San Antonio. Estamos hablando del pleno centro del municipio de San Marcos, donde una pequeña casa de habitación ha tomado fuego. Solo hay pérdidas materiales, pero hablando de una familia humilde, donde estaríamos hablando de la cama, la ropa, los estantes, los muebles donde tienen su ropa ellos, la pérdida ascendería cerca de unos 100.000 empiras para esta humilde familia que lo ha perdido todo. Los elementos de bomberos que están analizando que pudo haber iniciado el juego, algunos dicen que fue un cortocircuito en este sector, pero va a depender de la investigación que haga el cuerpo de bomberos en la ciudad de San Marcos, Ocotepeque. Preliminarmente, licenciada Ariela, hablamos de cerca de unos 100.000 empiras en pérdidas de lo material en este sector de San Marcos, Ocotepeque, pendientes de la noticia completa de este incendio que se ha generado a esta hora de la tarde en este sector del occidente del país.